¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video relacionado con Transformers y bueno, antes de ver las imágenes de los personajes que fueron infiltrados para la serie de juguetes Transformers Studio Series bueno, quiero hablarles que se han infiltrado imágenes para posibles figuras, para posibles nuevas figuras de Transformers de la serie de juguetes Studio Series y bueno, se han infiltrado por ejemplo a Sideswise de Revenge of the Fallen también se han infiltrado también una posible figura de Bumblebee junto a Sam Witwicky uno de los personajes que más odio de la película de Life Faction de Transformers y bueno, también se ha infiltrado precisamente a Dino de Dark of the Moon y a Grindor de Revenge of the Fallen y bueno, vamos a ver las imágenes de las posibles filtraciones bueno, acá podemos ver esta foto de Transformers 2 de Revenge of the Fallen de 2009 podemos ver aquí a Sam Witwicky junto a Bumblebee bueno, pasamos a la siguiente imagen acá podemos ver esta es de Transformers 3 de Dark of the Moon del año 1011 este es precisamente un personaje del cual nunca ha salido una figura a la venta pero me gustaría que saliera una figura a la venta de este personaje se trata precisamente de Dino en otras palabras Mirage, bueno, yo para mí se llama yo lo llamaría más Dino que Mirage porque como sabemos, en la película se supone que tenía un acento italiano debido a que su modo alterno era un Ferrari 458 Italia color rojo y bueno, pasamos a la siguiente esta también es de Revenge of the Fallen de 2009 este es Sideszai bueno, acá podemos ver otra figura más de Revenge of the Fallen de 2009 este es Grindor que como sabemos en Transformers 2 Grindor era un clon de Blackout que apareció y falleció en la batalla final de Transformers de 2007 bueno y acá podemos ver otro personaje más de Revenge of the Fallen en este caso podemos ver que es la la pantera robótica cíclope Ravash y bueno, vamos a pasamos a la siguiente imagen bueno, en realidad esas eran todas las imágenes que yo quería mostrarles y bueno, ahora con esto me despido adiós, camifuera, chao